Pásenos, pásenos y échenos una pitadita, échenos una rayadita de Mauser, ¿no? Exactamente, llegué por su pieza de pan de muerto, el cafecito creo que ya va a estar unos tres minutos más, huélete la mano. Saludos para la RAM, Blanca. Y el mayate del chuponcito, ¿se habrá sentido ofendido por tanta mentada de madre o qué? Oye, de veras, ya me preocupó incluso. Bueno, pues a ver si llega ahorita mientras el chuponcito... Fíjate que no, 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 yo he caído la cuenta de que no está chuponcito. Eh, mi cuenta se da, yo ni me había fijado. ¿Qué pasó con Eder? ¿Qué va a estar aquí? Esperemos que llegue. ¡Eder! ¡Ay, señor Saldaña! Pues si Lady Producer no le puso, este, agenda, seguramente sí va a estar aquí con nosotros. Pues él quedó muy, muy formalmente. A ver, ¿monseñor trae las notas o qué hacemos? No traigo las notas, pero a ver qué hacemos. Es el celular. El celular, ¿qué quieres que vea? De todas maneras, sacamos la información del informador. Oiga, síganos en la transmisión que tenemos ahí en el... Mira, mira, mira. Bravo. Ay, méndigo chuponcito. ¿Dónde está la méndiga sudadera? Eh, ese no es el uniforme de trabajo del día de hoy. No, regrésate a tu casa. Oiga, siga la transmisión que tenemos ahí en el Facebook. Fiesta Mexicana XH Bio. ¿Por qué no lo volteas? ¿Sí sale bien así? ¿Padrino? No sabe voltearlo. ¿Sí? ¿Todo bien? A ver. Ah, se voltea solo. Ah, tiene movimiento. Ah, magia. Bueno, en lo que Monseñor Edmundo encuentra las notas, nos vamos a aventar una, ¿ok? ¿Estás listo, Minito? Oye, que por cierto, ve preparando, ve preparando, huélete la mano, Mayate. Ve preparando a mi hermano a Eder Saldaña para ver dónde carajos andan. Vámonos. Jalisco entró a los estados con mayor inversión extranjera durante el tercer informe de gobierno del licenciado Enrique Alfaro. Él resaltó las acciones de inversión extranjera y conectividad. Y aquí lo estamos viendo, nos llega perfectamente bien la red del parabús Mariano y Granate. Oye, que por cierto, queremos agradecer a quién se le agradecen estos fracasos. No sé, lo que no ve, ¿dónde está la antena o qué pedo? Está atrás. Ah, ok. Es que en las paradas del camión, no sé si en todas, pero en esta que está aquí en la esquina de Mariano, tiene internet y de ahí estamos colgados. Exacto. No sé si por el hecho de ser una parada de camión que está afuera de una empresa de comunicación, le echaron ganitas, pero gracias a quien corresponda, porque si la neta sí nos está llegando con buen ancho de banda, ¿no? Es gratis. Y si usted está en alguna parada de camión, pues cheque a ver si le aparece alguna red gratis. Tiene que decir para bus seguro o algo así, dice la red. Pues no sé, pero hay bus que no sé cómo sale la red Wi-Fi. Mi hermano, ¿qué rollo? Saludos. Saludos. ¿A quién? A todos CTBR. ¿A quién? A todos CTBR. A todos CTBR. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso CTBR? El CTBR grandote. La hermosa colaboración del chuponcito, ¿no? Eh, mi hermano. Ya nos cortaron el monitorio. No, pero seguimos, ¿eh? Muchas gracias, ahorita paso. Ahí está. Gracias, mi hermano. ¡Vuelete la mano! Acá llega mi compa de los vaqueros de Dala. ¿Qué rollo, hermano? ¿Qué pasó con el gordo? Oye, ¿te agarró el canelo a trancados o qué rollo? ¿Por qué? ¿Estás morado? Vienes bien hinchado, güey. Es que se acaba de levantar. Yo soy taxista del sauce. Estuvo llorando. Ahí está el pan. Y el carro del sauce. Ahí anda trabajando. Bien, ¿cómo ven? Bien, mi hermano. Pues pasa por el café. Gracias por... Ahí está. Ahí está tu café para que despiertes. Porque si te ves medio adormilado. Oye, este, güey. ¿Qué? Me imaginaba diferente al tío Polanco. Más feo, ¿eh? No, no. Y aparte dicen que estaba bien viernes, pero... Ya se ve joven. Nomás le hace falta un Joss for Men en la cabeza. Ya mero pensaba que Polanco era Monseñor Edmundo, ¿no? Oye. Era, era, era. Grande sello. Hermano, buenos días. Muchas gracias por el café. Mucho gusto por conocerlos. Tenía tiempo queriendo pasar por aquí. Pero gracias por todo. Gracias a usted, mi hermano. Gracias. Gracias por venir. Todo el día los escucho. Ay, muchas gracias. Bueno, también escucho la tapí, pero ustedes mejor. Y por cierto... Pues dijo que sí. Tu gorda. Eh, la dejé lavándose los labios. Perdón, perdón, perdón. Gracias a ti. Gracias, mi hermano. ¿Qué trae, oiga? Buenas tarántulas. A ver, a Chayo no le va a decir así, ¿eh? La señora nos vino a regalar la tarántula, precisamente. Que una... Una araña patudona. Mira. Está con las patas. Está con los pies muy grandes. ¡Huelete la mano! ¡Ay, qué suave! Hoy sí nos están ataqueando, a diferencia de la semana pasada. Eduardo Guerrero. Eduardo. Saludos. Eduardo Guerrero, mi hermano, saludos. ¿Es tu vato? ¿Es tu picayú? ¡Ah, bueno! ¿Y dónde anda? ¿Por qué no vino? Está trabajando. Claro. Y otra, una patra aquí atrás. Dedíquelo unas palabras bonitas. ¿Qué le quiere decir hoy en la mañana? Te amo, gordito. Como la trailer. Como la trailer. Muchas gracias. O ya como Héctor, que nomás le quedó la fama. Igual, dice. Bueno, ¿ya te dieron tu tarántula? Ya, mira, aquí te la tengo. Muy bien, ahí está. ¿Ya conocía a ese enanito de Blancanieves? Sí, la verdad que sí. Yo tenía mucho que no la escuchábamos. ¿Eh? Se extraña. Es que... Creo. ¡Ay! Es que, de hecho, ni siquiera nosotros la estábamos esperando. Nos cayó de sorpresa. ¡No! Se le escapó, los andan buscándolos. Se me fue, les falta una persona. Dije que ahora, como abrieron, se me fue muy temprano. Dije, ahora sí madrugo a ver a estos, a ver qué me hicieron. Ahí me tienen abandonada. Por eso dije, mejor les caigo. Bueno, pues ahí está. Gracias, ¿eh? Gracias por las tarántulas. Gracias. Ah, no, pues. A ver, monseñor, ¿ya tenemos la información o qué onda? ¿Tenemos a Eder o no? Porque ya definitivamente no vino. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Bueno, solo comentarle, la señora Chayo, la Santa Sabina de la radio, es la que está representándonos. Ah, ¿sí? No, bueno, pues es que no podemos estar todos por la cuestión del COVID, amigos. Oye, pero estamos en un lugar abierto. Estamos con sana distancia. Pero bueno. ¿Que no ibas a venir, güey? Sí, pero tengo que trabajar en zona, señores. Ah, bueno. Oye, mi hermano, platícanos. Este, pues el tema que está a boca de todos, el tema de la gasolinera de ayer. Mira, inclusive ayer hice unas llamadas para checar esta cuestión ante la Profeco, señores. El día de hoy tengo ya la respuesta, pero de la Profeco en la Ciudad de México, porque hasta el momento no hay una denuncia específica en el estado de Jalisco. Y por eso, pues bueno, estamos investigando en la Ciudad de México para saber si exactamente allá tienen alguna denuncia con respecto a esta, pues vamos a decirle, una cuestión de gasolina adulterada, señores. Lo del agua, yo tendría mis dudas, más bien es otro tipo de químicos que en algunos momentos se había detectado cuando el país era huachicolero. Recordar que habían algunos químicos que se le ponían hacia los combustibles para de esa manera, pues hacer que rindieran un poco más. En caso de que sea agua, no creo que sea algo intencional, puesto que ambos líquidos no se mezclan, ¿no? Es correcto. Este es uno de los factores, señores. La anterior ocasión que hubo una, pues también una situación de este tipo, una gasolinera por Avenida Patria, fue diésel, lo que se había mezclado con la gasolina. Y esto, hay que recordarlo, que hay en la gasolinera, pues hay varios tanques que pueden en algún momento, pues tener alguna fuga. ¿Qué es lo que hace el diésel? Exactamente, filtraciones, ¿no? Es correcto. ¿Qué es lo que hace el diésel? Pues es un poco más grasoso, señores. Y todos los empaques, pues empiezan a tener... A ver, de la cara de René Nuño no vas a estar hablando. No, bueno. No tanta grasa, mi querido. De la panza de Héctor Flores no vas a estar diciendo nada, ¿ok? No, bueno. Ya se la sacaron con la liposucción, ¿eh? Recuerda que Héctor Flores perdió, pues según él, muchos kilos cuando fue lo descovido. Las nachas perdió. Pero bueno, ya los encontró, señores. Oye, pero ese güey pierde la grasa y pierde la gracia. Totalmente, señores. Bueno, entonces, ¿está en servicio todavía la gasolinera o no? Mira, hay que tener en cuenta esto, señores. Estas dos gasolineras que han resultado con esta situación son de las que colocan el combustible o que le aplican el combustible más económicos de toda el área metropolitana de Guadalajara. No quiere decir eso, por eso lo estoy investigando, porque se podría presentar por alguna cuestión de mala propaganda ante los ciudadanos. O sea, tú personalmente lo estás investigando. Es correcto. No puedo, de alguna manera, en estos momentos, pues, quemar a una empresa porque podría entrar en algunas cuestiones de manejo, quizás, de propaganda de algún tipo. Lo que sí es importante, señores, es que si alguien sufrió o está afectado con estas cuestiones, pues debió haber, pues, una denuncia en la Profeco, porque recuerda que la Profeco no actúa por oficio. Tiene que haber una denuncia y de esta manera. Ya lo estoy investigando, no hay denuncias hasta el momento, así que estaremos mencionando, yo estoy esperando la respuesta de la Ciudad de México para que me compruebe o me diga si hay o no hay. Si no, ayer comentaba con algunos de los choferes que estaban ahí, mencionaban que una de las indicaciones, y se me hace un poco difícil de creer, pero me decía una de las personas que les habían comentado que si ellos hablaban con la prensa, entonces no les iban a pagar los daños. Entonces, pues, eso está muy sospechoso, señores, por eso, esperen, pues, yo estoy investigando, y, pues, si no es el día de hoy que tenga la conclusión, muy posiblemente el día lunes. Bueno, pues, sí está raro también que quieran callar a la gente, ¿no? Digo, a fin de cuentas, pues, es algo que no se pudo esconder, que no se pudo ocultar, y ahí está el tema. Y sobre todo, pues, si tú resultaste afectado, lógicamente, pues, tienes que denunciarlo, ¿no? De alguna manera, a menos, a menos que, pues, exista algún arreglo ahí por debajo del agua, que es lo que se debe de investigar. Esa sería otra, otra. Hola, papi. ¿Cómo andamos? Buenos días. Al cabo, no viene a nadie, ¿eh? Saluda al Nalgón. ¿Dónde anda el Nalgón? Que no lo veo. No vino. Ah, pues, entonces no lo puedo saludar. Pero, mándale saludos, te está escuchando. Eh, mandamos un mensaje bonito al Nalgón, con mucho cariño aquí de sus compas. Eh, pases por el café. Ah, pases por el café. Estaciónete ahí, mi hermano, nomás con cuidado, no vayas a hacer un reguero. ¡Vuelete la mano! Buen día. Oye, mi Nalgón. Dígame. Eh, ¿cómo está el tráfico? En todos lados, menos aquí en Mariano Terrio Granate. Eh, aquí lo reportamos nosotros, si quieres. Mira, hay que recordar, señores, hoy es consejo técnico, debería de bajar un poco más el tránsito vehicular. Recuerde, recuerde que todavía no estamos en la quincena, ¿eh? Y este es un factor para, de alguna manera, pues, evitar que los automovilistas estén haciendo en este momento recorrido. Eh, muy posiblemente, señores, también noten que las carreteras, sobre todo, van a empezar a incrementarse porque podría, pues, muchos zapatíos salir de la ciudad. El consejo técnico hoy no hay clase y muy posiblemente, pues, los trabajos se reincorporan hasta el día dos, a menos que, pues, ustedes, no sé, si vayan a trabajar lunes y martes. Bueno, hasta el tres, porque el martes, este, no se trabaja, ¿no? Bueno, en algún caso no es oficial, señores, ¿eh? ¡Bárate la mano! Pero, pues, muchas empresas dan el día uno y dos, así que, pues, inclusive, también la vacunación suspendió actividades desde el próximo, desde este sábado, ya no se va a vacunar hasta el miércoles. Tiene que ver con todas estas cuestiones del puente, que es uno de los últimos que quedan ya en el área metropolitana. Oye, mi querido, a propósito de vacunas y actividades de la Universidad de Guadalajara, este, ¿qué hay con el conflicto universidad-gobierno del estado? Bueno, ayer el gobernador en el tercer informe mencionaba de que se le ha apoyado a la Universidad de Guadalajara, inclusive, pues, él recordaba sus raíces, hay que recordar que su papá fue rector de la universidad y mencionó que él estaba dispuesto a apoyar. Pero, pues, de alguna manera en estos momentos la prioridad era la cuestión de la salud, por lo cual, pues, bueno, no causó mucho agrado en la Universidad de Guadalajara. Se encontraba el rector, él habló algunas cuestiones y mencionaba que este aumento, pues, sí se había presentado, pero era porque también la federación les había quitado el presupuesto. Recuerde que el gobierno federal en algunas ocasiones premiaba, por ejemplo, a los investigadores con cuestiones económicas. Estos premios los quitó y hay que recordar que la Universidad de Guadalajara era una de las que casi un 60% se lo llevaban en sus premios por todos los investigadores de nivel que tiene. Los investigadores de nivel y que, de alguna manera, pues, bueno, actualmente ya no está recibiendo ese dinero y él mencionaba que por eso había aumentado un poco lo de Jalisco. Pero, bueno, lo importante, señores, en esta cuestión del informe es que para diciembre ya debe estar funcionando el Peribus y la línea 4 hacia el municipio de Tlajomulco que uniría Zapopan con Tlajomulco va en esta administración independientemente que haya presupuesto no federal. Así que esos dos proyectos, este de Peribus, ya en funcionamiento en diciembre y la línea 4 antes que termine el gobernador su mandato. Oye, Eder, muy buenos días. Dígame, Montes. Oye, ya viene la fil. Sí. ¿Qué sabes sobre la invitación de la Universidad de Guadalajara a Andrés Manuel López Obrador? Inclusive está abierta el día antier. El presidente de la República, pues, se reventó nuevamente a la Universidad de Guadalajara. Esperemos que sí pueda llegar, o por lo menos ahí está la propuesta. Recuerde que el país invitado es Perú y, pues, tenemos a un, sobre todo, un gran persona, sobre todo, que nació en esas zonas, el peruano, el puruano, desde el chuponcito. Que tiene el chuponcito que el presidente tiene desde esa zona, ¿no? Órale. Claro. Oye, entonces, ¿el presidente la tiene abierta? Totalmente, señores. Para recibirlo, si usted quiere, con toda su comitiva, para que venga la fil. Es muy complicado, señores, pero, bueno, la invitación la hizo la Universidad de Guadalajara para que, pues, venga. Recuerde que cuando vino Peña Nieto, uno de los presidentes del año, en todos sus años de mandato. De seis años. Sí, y cada año lo ganaba el presidente del año. Oye, cuando nos informó de todos, todos los libros que había leído, ¿verdad? Es correcto. A ver, ¿cuáles libros leyó Andrés Manuel? Bueno, hay que preguntarle a ver si él no solo leyó la Biblia, ¿no? Oye, en el gobierno, para este año, ¿cómo habrá alguna situación especial por la pandemia? Porque hay que recordarlo, ¿no? El año pasado no hubo fil por esto y hoy, pues, seguramente tendrán que adaptarla, ¿no? El gobernador marcó que era verde. Es correcto. Estamos por entrar, eso lo dirá el subsecretario López-Catel. Estará mencionando que mañana, en fin de semana, ya pasamos al semáforo verde. Lo de la fil, hay cupos limitados, mi querido Chuponcito. No van a ingresar libremente. Va a haber un cupo limitado en la mañana y se divide en dos turnos. De dos a cuatro de la tarde estará cerrado porque se van a hacer todas las labores de limpieza y todas estas cuestiones. Y va a haber actividades de manera virtual también, ¿verdad? También, así es, tío Polanco. Gracias, hermanos, mi querido Eder. Nalgón, ahora te entiendo. Está haciendo frío, güey. Tienes que no está al lado el día de hoy. Con razón se traba tanto a veces. ¡Duelete la mano! Por eso, con razón, entiendo cómo traes la lengua toda congelada, güey. Ya, ya, necesidad que te pides a trabar un poco. Un turno helado. Oye, bueno, pues gracias, mi querido Nalgón. ¡Huélete la mano! A ver si vienes. Gracias por haber venido, dicen tus fans, ¿eh? Gracias. Ahí estaremos pronto, señores. Sí. Ya, ese es el último día, güey. Ve, ve, el día que quieras venir aquí, tengo tu pan. Gracias, Nalgón. Que tengas un buen fin de semana, mi hermano. Igualmente, un... Sobre todo para los que se van de viaje, pues regresen con bien y también trasládense tranquilos. Hasta luego. Para todos los que se van de viaje, todas mis bendiciones para este viaje. ¡Huélete la mano! Oiga, véngase por su café. Aquí tenemos cafecito, pan de muerto. Aquí está el Quimo entregándoles el pan de muerto y rico y delicioso café. ¿Quiere venir por el café? Véngase por el café. Sí, que se entregan su termo, ¿no? Para el café de hoyo. No, no, no. Nomás es un vasito, güey. También no les vamos a llenar el termo. ¿Ve, mi copa? Este güey se viene a desayunar cada ocho días. Bueno, vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores. ¡Huélete la mano, Mayate! Vamos a... En Pegaduro, te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto. Si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto, recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos. Búscanos en redes sociales o en Pegaduro.com. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. ¿Ya conociste el totalmente nuevo Chevrolet Cavalier 2022? En Carsol Chevrolet Las Fuentes y Chevrolet Santanita, ahora vive su increíble conducción. Solicita tu prueba con nuestro equipo de expertos y sorpréndete con su motor turbo eficiente y un modo de manejo sport que dará una sensación emocionante a cada uno de tus trayectos. Búscanos en Facebook como Carsol Chevrolet Las Fuentes y Carsol Chevrolet Santanita. Tus mejores opciones Chevrolet al sur de Guadalajara. Presentó. Botanas de los Hermanos Castillo presenta. Oiga, si usted ve la transmisión, un ente no se asuste, es Chayo. Que aquí está con nosotros, no tiene frío, pues está bien acostumbrada a los refris de ahí de la CEMEFO. Acuérdate que las carnes frías ya no tienen vida. Oiga, bueno, pues le recordamos, véngase por su café con nuestros amigos de Taller Expreso. Está rico, delicioso este café, acompañado con un pan de muertito. Exactamente, gracias por su acompañamiento a la gente de Taller Expreso. Por cierto, pero, ¿cómo te cayó el café y el pan? Pues ahí te va, a ver si lo pruebas. No, sí, sí te cayó bien. ¿Cómo te ha caído durante todas las semanas? ¿Cómo te ha caído cada viernes? Que quiere mandar saludos a sus amigas. A ver, haga un saludo aquí a Los Lobos, a C, a Ramiro, a toda la banda. Ahí nos están escuchando en el volante, trabajando. ¿Dónde? En Uber, en Uber. ¿Cuál es la más vaga de ellas? ¿Mandé? ¿Cuál es la más vaga? Bueno, a la chilanga, la que vino la otra vez. ¿A la chilanga sí le aplicas la de la pantera o no? No, ese se le pone a gatillo veloz. Perfecto, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias a nuestros amigos de la policía de Guadalajara también que ya vinieron por su pan. Ahí tenemos unas unidades móviles. Yo pensé que habían cometido un delito o algo. No, 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 ahí están cuidando a la ciudadanía. A nosotros, a nosotros precisamente. Y vienen con Guadalajara y Zapopan, ¿no? Como se había anunciado, ya en colaboración por el PAN. Efectivamente. Eso es lo que están haciendo. Están en la coordinación de Guadalajara y Zapopan. Bueno, saludos a la poli de Guadalajara y Zapopan que ya pasaron por su pan y su café. Vámonos con los deportes, órale. Y vámonos porque las bendiciones tal parece que no les sirvieron a la América, mi estimado. Porque ayer perdieron contra los... Eh, pasen y rayensela al chuponcito. Le encanta que se la rayen. La verdad es que no me encanta tanto ver tantos pitos, pero los acepto. Este día los acepto. Bueno, escucharlos mejor, porque verlos no podemos. Oye, hablando de bendiciones, ¿ya va a ser, papá, otra vez tu amor platónico, Cris? Ah, el CR7. Imagínate qué tan efectivo es ese muchacho que mete dobletes en el fútbol y también en su vida familiar, ¿no? Pero si serán de él o será inseminación artificial. O sea, porque yo tengo mis dudas. Dice que le cales, que si no, que si tienes tus dudas. Pero bueno, hoy entrando en materia. Ayer en la América no le sirvieron las bendiciones. Terminó por perder contra los rayados de Monterrey. Y se quedan a la orilla de ir al Mundial de Clubes. Un solo gol de Rogelio Funes Mori. Bastó para que las águilas perdieran el título el día de ayer. Y rayados ganó su quinto. Sí. Ah, qué mal rollo. Y la verdad es que fue un gran día para la afición de las chivas porque así como perdió la América, también perdió el Atlas ayer. Mal momento, ¿no? De cara al liguilla para que el Atlas vuelva a ser el Atlas 2-0 contra los Xolos de Tijuana en el Estadio Jalisco. Y la verdad es que humillante la derrota porque era el peor equipo del torneo. Era el colero de la general. Y Atlas venía de golear y estaba en la segunda posición. Se acabó todos los goles con el San Luis. Ah, bueno, sí, mi Monse. La verdad es que se le había criticado al Atlas, ¿no? De repente pecar de defensivo, aunque algunas personas tengan sus opiniones diferentes. Si usted quería ver golear al Atlas otra vez, pues peluquines. No sucedió. ¡Vale a la mano! No, no pasó. No es muy común que pase, mi estimado tío Polanco, a pesar de que a mucha gente le guste ver golear, ¿no? Y se vale que nos guste ver golear. Pero veremos qué es lo que pasa. Todavía le resta un partido en la próxima jornada. Es lo mismo ver golear que vergotear. No sé, creo que tiene sus diferencias, pero habrá que leer, ¿no? A ver, para informarnos. Muy bien. Perfecto. No le hace, de todas maneras, estamos calificados. ¿No? Eso es un hecho, ya sea como repechaje o ya sea de manera directa, el Atlas va a estar en la fase final del torneo. Aún no ha conseguido su pase directo a los cuartos de final. Saludos para el Jeta Rojo. Saludos para el Jeta Rojo. ¡Cuánta la mano! Y buscará esta situación en el próximo fin de semana contra el Querétaro. Aunque sí, como bien lo comenta mi estimado y querido René, el Atlas ya está en la fase final del torneo. El único que ya está en cuartos de final de manera directa, pues es el América, que ayer perdió contra los Rayados, como te lo comento. Así que, pues se viene una liguilla un tanto atractiva, ¿no? Ya hay un equipo de los grandes calificado. Y luego veremos qué es lo que pueden hacer los demás, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que Chivas va a meterse contra Tigres en esta jornada. Un juego en el que a lo mejor vamos a ver golear a los Tigres. No lo sabemos. Siempre está latente el peligro cuando juegan las Chivas. Muy bien. ¿Qué opina usted sobre los deportes? No, pues a mí como no me gusta esa estarugada, yo no. Se acabó el tema. Gracias. Gracias. ¿Qué tenemos para el fin de semana de deporte, mi hermano? Bueno, para este fin de semana, hoy arranca también, bueno, el tercer juego de la serie mundial con los bravos de Atlanta, los astros de Houston, que ya sabemos, es un duelazo, es la serie mundial, es el clásico de otoño, es el máximo escenario del béisbol a nivel mundial. Y hoy van a jugar en Atlanta, está empatada la serie, veremos quién logra tomar ventaja. Y ya en los palos y las pelotas más locales, los charros de Jalisco van a arrancar serie contra los mochis, contra los cañeros de los mochis, después de que ayer perdieran la serie contra los tomateros de Culiacán y anteriormente fueron barridos por los mayos de Navojoa. Así que parece que Jalisco se quiere levantar de esta mala racha de resultados y si usted es fanático del béisbol, pues vayas a popa, ¿no? Porque va a haber una buena serie contra los cañeros de los mochis a partir de este día y hasta el próximo domingo. Esto es lo que hay de información en cuanto al béisbol local de este fin de semana, mi estimado René, pero pues no hay que descartar, ¿no? Que también se vienen duelos interesantes en la Liga MX. Por ejemplo, ¿qué decirte? El Necaxa contra Mazatlán, el Juárez contra el Puebla del día de hoy. No me lo pierdo. Claro que sí, hay que comprar unas botanas de los hermanos Castillo. ¿Y el básquetbol, cómo vamos? El básquetbol, pues bueno, van a jugar el día de mañana los Astros de Jalisco contra las Abejas de León en este juego de los play-offs ya de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. También está reñido la situación ahí, a pesar de que Jalisco había cerrado como líder de esta liga profesional en nuestro país. Pero veremos si es que el día de mañana Jalisco puede tomar ventaja en los play-offs allá en territorio adverso. Hay que recordar que visitan a León, mi estimado Monse, no van a jugar aquí, van a viajar al Bajío y ya estaremos hablando el lunes de lo que pasó en este juego que se antoja complicado porque las abejas se han puesto reñidas en estos play-offs. ¿Cómo se ve, Chayo, la transmisión? Ay, ¿a poco no me extrañabas el de más de que me faltaba? Sí, la verdad, sí, Chayo, te ves muy bonita la transmisión, ¿eh? Ay, sí. Y te ves cada vez más chiquita. Ah, no, pues de que me están chupando, me están chupando. No, y la verdad, siento que... Satanás ya la está acabando. Siento que tu cabello no coincide con tu edad, pero bueno. Porra, por eso. Muy bien, bueno, espero que te hayas pintado todo, ¿eh? No nada más el cabello. No, nada más una parte, la otra déjala como está. Nada más lo de arriba, muy bien. No, la otra parte ya se quedó calva hace mucho. Dice, no, ya se caen solos. Vélate a la mano, ¿ya terminaste? No, mijo, pues me faltó decirte, para el día de mañana tenemos juegos como Querétaro contra Santos, Pachuca-Pumas, Tigres contra Las Chivas, Toluca contra León, y el, ya, bueno, este de Toluca contra León ya era el domingo, ahí disculpe usted, Cruz Azul contra América también el domingo, y también Atlético de San Luis contra Monterrey para cerrar la jornada. Buenísima jornada deportiva en el club mexicano. Oiga, huélete a la mano. Ay, no puede ser, el cóndor, güey. Si no traes fotos, mis estaciones, mi cóndor. Gracias a la banda que se está dando cita. Véngase, si usted, mi hermano, gracias por venir por el pan y por el café. Puede entrar por la calle de Granate o pararse con cuidado aquí en la esquina de Mariano Otero para que le den su café. Huélete a la mano, mayate. Preferentemente sí, dele la vuelta a la manzana, porque sí se pone medio peligrosón aquí la lateral de Mariano Otero. Sí, pero gracias por venir por su pan, la verdad. Hoy es el último día que tenemos, ¿verdad? Es el último día de la repartición de pan de muerto y la gente de taller de expreso. Gracias. Gracias por traernos de su café. Bueno, pues ya terminamos con la información deportiva, mi hermano. Ay, quedo mi estimado, pero preguntan por acá, si Monce va a multiplicar los panes también. Oh, no, ¿cómo de multiplicar los panes? Si no multiplica el vino. Multiplica la pura sangre de Cristo, ¿no? Imagínate. Huélete a la mano esa de la ruta de mi transporte, mi hermano. Te mando todas mis bendiciones, mijo. Disfrútalas. Bueno, es que viene del otro sentido. Si no le regalábamos su pieza de pan con café. Y todos traen cubrebocas, ¿verdad? Bien. Claro. Adiós. Bueno, mi hermano, vamos a agradecer a toda la banda. Bueno, pero antes, las mañanitas. Felicidades a todos los cumpleaños hoy en su día les mandamos todas nuestras bendiciones. Chayo, palabras bonitas a los cumpleaños. Pues que se la pasen bien y que les den muchos abrazos y que vayan a echarse su chelita por ahí. ¡Échale, súbele! ¡Feliz cumpleaños a todos, mi querido monstruo! Desde el más allá, la huesuda nos vino a visitar. Sabor, frescura y calidad es lo que ella viene a buscar. Caminando entre las calles, a los hermanos Castillo se fue a encontrar y con sus cacahuates, churros y garapiñados la pudieron conquistar. Tú también déjate conquistar por el sabor de botanas de los hermanos Castillo. Te esperamos en nuestra sucursal de Avenida Cruz del Sur, esquina con Nicaragua, donde contamos con estacionamiento propio. Botanas de los hermanos Castillo presentó. Mi querido Monse, ¿te vas a inventar todo el clima o...? Pues mira, ¿está haciendo sol? No, no, no voltees a ver el cielo. ¿Está despejado? Tenemos una temperatura más o menos de 16 grados. A ver, estamos a 12 grados. A ver, no estés inventando. Ven, Meulener, vamos con el clima. Ah, no, tú no eres Meulener, eres Almeido. ¿Cómo vamos a tener el clima el día de hoy? Como les decía, somos a 12 grados centígrados en estos instantes en Guadalajara. La mínima fue de 11 y la máxima será de 28. Calorcito al mediodía y mayormente soleado hoy. Como ahorita que ya está el sol, se siente fresco, pero al rato va a estar mendigo calorón. ¿Cómo lo estás sintiendo tú, Monse? Ahorita está frillito. ¿Y al rato? Al rato calientito. Al rato lo sentirá caliente. Ah, bueno, pues para que no traiga chaquetón, chorichancla, hoy sí, la neta, y un tequilita o una cerveza más tarde, ¿no? Está como para albercada el día. ¿Alber qué? Albercada. Ah, perdón, entendí otra cosa. Albercada. ¿Qué entendiste? Está como para combinar, ¿no? Ahorita sí es chaquetón, pues vemos incluso a René tapado hasta las orejas. Ya más tarde tendremos que usar el chorichancla y tomar el consejo de Chayo, de irnos por las bebidas energéticas, ¿no? ¿Qué vamos a echarle hoy? Ahora le vamos a echar una chelita, ¿no? ¿Traes permiso? A mí nunca me ha gustado pedir permiso. ¿Del doctor? No, del doctor tampoco. Ella prefiere pedir perdón. A mí me gusta que me regañen. A mí me gusta que me digan, ya llegaste, ¿cómo vienes? Ya llegué. Muy bien, bueno. A Chayo le gusta que le cierren el cuarto y le digan, ahí está el sofá. Mira, los que están viendo la transmisión, ahí en el carro blanco va mi perra. Mira, el carro blanco, mi hermano. En la transmisión. Mira, ahí está, ahí va mi perra. Se ve medio babosona. La sacaron a pasear a mi perra. Bueno, vámonos con las palabras bonitas porque vos se me... ¡Vuelete la mano ese de la mamamóvil! ¿Quién más me pitó? Pues es que no sé de dónde me... ¡Vuelete la mano, máyate! De todas partes está la pitiza, ahorita. ¿La qué? La pitiza. No, esos están ahí en la Plaza del Sol de toda la noche. Pero más tarde. Ahorita todavía no es hora de laboral. Ahorita ya se metieron a dormir los vampiros. Les pido que ya se pongan serios porque vamos con palabras de Monseñor. Lo mismo la gente con sus claxon. Absténganse los próximos dos minutos, por favor. Adelante, Monseñor. Respeto, por favor. ¡De respeto! ¡Vuelete la mano! ¡Ándale, Monse! Buenos días, amigos del Desmorning. Me da gusto saludarlos. Y quiero dejarles aquí el Evangelio de San Lucas que dice así. Un sábado entró Jesús en la casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropecia. Y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó. ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo. Si a uno de vosotros se le cae el pozo, el hijo o el buey. No lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. Pues bien, amigos del Desmorning. Aquí les dejo este Evangelio para meditarlo en este día. Chayo, ¿qué quiere decir a lo que dijo Monse? Se les cae el pozo. No, no tengo respuesta para eso. Se acabó el tema. O sea, Monse, ¿qué se les cayó el pozo? Se les cae al pozo el hijo o el buey. El buey se cayó al pozo. A veces no es el mismo. El buey se cayó al pozo el otro día. Y cuando iba a hacerle el tronco, 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 que se cae. Al rato te estás quejando. Perdón, perdón, perdón. Al rato te estás quejando. No dije nada, perdóname. Qué bueno que tienes seguro. Monse, perdóname. Te eche la bendición, Chayo, ahorita que está aquí. Échame. Se te seca la mano. Bueno, malas bendiciones que echan. Quiero mandarle un saludo a mis nietas Fernanda, Regina y Catea. ¿Nos están escuchando? Sí, nos están escuchando. ¿Orgulloso se sienten del abuelo? Ah, iba a venir, Regina, pero le dije que como estábamos aquí en la calle, no. ¿Cuántas son? Son varias. Tengo tres nietas. Tres. Es un puño de nietas. Oye, mi Monse, pero que te suenes antes de leer los versículos, porque ya te jalaba las ideas en la semana. ¿Le echabas el? Ah, no. Estaba calando aire. Andaba un poco agripedo. Que si te echas fabuloso antes de dar la palabra, mi hermano. No, no, no. La nariz. Bueno, oiga, nosotros ya nos vamos a meter a la... ¡Huélate a la mano, Mayate! Ya nos vamos a meter, pero usted puede venir por su pan hasta las nueve. Nos vamos a meter por el café y el pan de muerto. Ok, ok. Me emocioné. Perdón. No, no, no. Hola, papi. Adiós. Qué pitote, ¿no? Sí, y que nos hay que pasear, ¿no? Con el carro. Gracias, Monse. Para servirles. Gracias, Rosario. Gracias por las sorpresas que nos da la vida. Ah, muchas gracias a ti, que todavía me puedes atender. Pues no hay más, ya está aquí, güey. El gordo evitó verla y mejor me te digo vacaciones. Le dice, si el gordo no viene por mí, yo me voy en camión, ¿qué me importa? Gracias, Chuponcito. A ustedes, mis temados, ahí nos vemos porque ya es fin de semana, mis temados. Oiga, que tenga feliz fin de semana. Comparta la transmisión, fiesta mexicana, quizá, Chavío. Y aquí lo vamos a estar esperando 15 minutitos más para que venga por su pan de muerto y su café. Esquina, Mariano Otero y Granate. Aquí los vamos a estar esperando. Nosotros ya nos vamos, quedó bien informado. Gracias, Anito. A la Georgie, al Quimo. A Carmen, que está aquí practicando. A Adrián Palma. A Adrián Palma, que está en la transmisión. A Caballo Loco Ríos, que llegó hoy temprano por su café. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos ustedes, ustedes. Mire, nosotros venimos de varios estados, vamos a estar aquí en Expo Guadalajara. Es la que parte. Los invitamos a que nos visiten, a ver las diferentes artesanías. ¿Qué va a hacer? Ahí voy a estar laburando tejido o coser sus prendas que ya se les rompieron. ¿Como el cubrebocas? Tengo, este... ¿Como el cubrebocas? Tengo una persona que se necesita un cosido de Johnson porque se le desgarró. Se le fue. Él sí va a ser artesanal. Ese sí es artesanal. Ahí la... Que le caigan ahí a la Expo para que... ¿Cómo se llama? Hortensia. Para que vayan con Hortensia, por favor, y la acompañen. Exactamente, y no se pierdan todos. Puede pasar por un pan. Parte de la gente de Tlaqueparte en Expo Guadalajara. Gracias. Ahí está. Bueno, pues, crúcese por su pan y café. Ahora sí, Minito, gracias. ¡Suéltale! ¡Ay! Noticias.